vean mis amigos como están los filtros aquí tienen que pasar para que pues los puedan revisar los que tienen mochilas y todo todo un orden vean como viene la gente y es temprano apenas son a las 5 de la tarde nos comentaron que aproximadamente a las 11 de la noche es cuando se da el grito pero muchos desde las 2 de la tarde ya vinieron a apartar su lugar para pues estar en este bonito evento así que pues nosotros vámonos hola que tal mis amigos que tal mi gente bonita mi gente aventurera nos encontramos aquí en el zócalo capitalino de la bella ciudad de México y como pueden observar la verdad está lloviendo pero nosotros llegamos aproximadamente desde las 4 de la tarde hay gente que llegó mucho más antes que nosotros y como pueden apreciar está lloviendo y pues mucha gente vino a apartar su lugar desde muy pero muy 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 temprano y vean ahí viene mucha porra la verdad vienen a apoyar aquí al presidente la verdad no sé si pudieron apreciar la toma como están los filtros ahorita aproximadamente son las 5 y media de la tarde y todavía seguimos aquí se vino la lluvia hay mucha gente que trae sus lonas sus sombrillas nosotros no trajimos nada mis amigos pero pues estamos con toda la actitud vamos a salir bien muy amujados de de este evento pero yo creo que pues vale la pena estamos casi a unos 50 a 100 metros de lo que es pues aquí el la mera la mera mera mata del presidente su casa su aquí donde va a dar el grito y por supuesto de aquel lado tenemos el escenario en el cual van a estar tocando los tigres del norte el día de hoy así que pues ahí está mi gente bonita no 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 ¡Vamos a ver, compadre! ¡Uy, uy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba del huepa! ¡Uy, uy! Vean, mis amigos, han transcurrido ya algunas horas y, por supuesto, pues ya oscureció, pero vean qué tanto de gente se ha reunido en este bonito lugar para hacer presencia en un 15 de septiembre. Vean, también nos está cayendo la lluvia, por si pueden observar, muchísima gente con sus paraguas, pero, pues, ese ánimo no ha decaído después de tantas horas, pues aquí seguimos parados, esperando a que salga el presidente. ¡Vamos! 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 Vean, mis amigos, todavía seguimos aquí, son aproximadamente las ocho y media de la noche y todavía vean cuántas horas han transcurrido después de todo esto y la gente, la verdad, no se ha desesperado, ha llovido, ha caído bastante agua, hubo un momento en el que no dejó de llover, bien mojados, pero aquí estamos. Vean, disfrutando de un día de la independencia de México, disfrutándolo al máximo. Como vean, ya en unos momentos más van a iniciar creo el concierto, ahí de, va a iniciar el concierto de los Tigres del Norte, pero nosotros no nos vamos a mover de nuestro lugar, vean, estamos acá en un banquito y pues aquí no nos movemos, como bien les comentaba, nosotros llegamos desde las cuatro de la tarde y el grito lo dan a las once aproximadamente, ya se imaginarán qué tanto de tiempo llevamos aquí, algo cansados, pero no desanimados. Vean qué tanto de gente hay. Hay muchos que están haciendo las porras, nosotros después de tantas horas, créanme, que ya hicimos muchos amigos por aquí cerca, hay mucha gente que viene desde León, Guanajuato, muchos vienen de Oaxaca, de Monterrey, aquí tenemos a unos amigos de Tijuana, de Ensenada y todo. Así que, pues esto se está poniendo muy alegre y muy bonito para convivir, como todo buen mexicano. Vean, ya está calentando escenario los Tigres. Y todo el mundo allá está con su celular, ¿verdad? Amigos, ya estamos a unos minutos de dar el grito de independencia, ya se acabaron de tocar lo que son los Tigres del Norte y ya se viene en unos tres momentitos, va a salir el presidente y que se venga lo que se tenga que venir, vamos a gritar con todo pulmón. Así que, vamos a ver, ya está todo, vean. Aquí, vamos a ver, ya está todo, vean, ya está todo, vean, ya está todo, vean, ya está todo, vean. ¡Viva José Francisco Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Moralos y Pabón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Mexicanos, mexicanos, muera la corrupción! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Mueva el racismo! ¡Mueva el racismo! ¡Mueva el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video!